Buenas noches, han sido ocho las enmiendas que el gobierno de Estados Unidos ha impulsado criticando las violaciones de los derechos humanos en Cuba, medidas que podrían incidir en la próxima votación contra el embargo que tendrá lugar en la ONU en solo días. Esta es nuestra primera historia, pero antes, un adelanto de otras noticias. El Departamento de Estado denuncia arbitrario encarcelamiento de prisionera política como parte de la campaña, presos, ¿por qué? A mí no me han ayudado en nada, en nada, en nada. Miles de personas permanecen sin hogar en el oriente de Cuba damnificadas, tras el huracán Sandy, seis años después del ciclón. Descubren nuevos paquetes sospechosos, presuntamente enviados al expresidente de Estados Unidos, Joe Biden, y a célebre actor de Hollywood. Y en los deportes, detalles del segundo juego de la serie mundial, entre los Dodgers y el equipo Medias Rojas. Saludos amigos, les habla Tomás Regalado. Este es el noticiero Televisión Martí, edición nocturna. Síntesis y objetividad. Este es el noticiero Televisión Martí, edición nocturna. El ministro de Relaciones Exteriores del régimen de La Habana dijo el miércoles que Estados Unidos está en un camino de confrontación. Las declaraciones de Bruno Rodríguez vienen después de que Estados Unidos impulsará ocho enmiendas que destapan las violaciones de los derechos humanos en Cuba y que serán incluidas en la resolución en contra del embargo sobre la isla, que se llevará a votación en el próximo miércoles. Ariane González tiene nuestro primer reportaje. La misión de Estados Unidos ante la Organización de Naciones Unidas presentó este jueves ocho enmiendas que critican la violación de las libertades y los derechos humanos en Cuba. Las enmiendas de Washington serán incluidas en la resolución contra el embargo que se llevará a votación el próximo 31 de octubre. Radio y Televisión Martí tuvo acceso a las ocho medidas que evidencian la falta de libertades civiles, políticas y económicas que sufren los cubanos bajo la dictadura castrista. La enmienda número uno pide que Cuba otorgue a sus ciudadanos libertades reconocidas internacionalmente, entre ellas las de reunión, expresión y derecho a la información. La enmienda número dos expresa serias preocupaciones por la ausencia total de independencia judicial en la isla y las detenciones y arrestos arbitrarios que el régimen de La Habana ejecuta contra sus ciudadanos. Por su parte, la enmienda número tres manifiesta preocupación por la ausencia de mujeres en los órganos del poder en la isla. La enmienda cuatro refiere el monopolio sindical de la Central de Trabajadores de Cuba, CTC por sus siglas, y a la prohibición del derecho a huelga. La enmienda cinco señala la necesidad de crear y mantener en la isla un entorno seguro para una sociedad civil independiente diversa y pluralista. La enmienda seis insta al gobierno de La Habana a poner fin a las restricciones de libertad de expresión, opinión, asociación y reunión pacífica, tanto en Internet como fuera de las redes sociales y otros medios de comunicación. La enmienda siete pide al régimen a que ponga en libertad a las personas detenidas arbitrariamente por el ejercicio legítimo de sus derechos humanos, es decir, a los presos políticos. Y finalmente, la enmienda número ocho exhorta a Cuba a que inicie un proceso en respuesta a todos los casos graves de violaciones de derechos humanos y pide al gobierno de La Habana que ponga fin a la impunidad de tales violaciones. Ariane González, Televisión Martín. Y un día antes de la votación en las Naciones Unidas, se espera que miembros de la administración del presidente Trump, en un evento en uno de los lugares más emblemáticos de la capital del exilio, Miami, presenten un plan para aumentar la presión sobre la dictadura castrista, por sus maniobras por survetir la democracia en Venezuela y apuntalar a Maduro en el poder. Televisión Martín recogió reacciones de ex jefes de Estados referente a la actual situación que afronta América Latina. La administración del presidente Trump planea develar una estrategia para presionar al régimen de La Habana por sus maniobras para destruir la democracia y perpetuar al dictador Nicolás Maduro en Venezuela. Un alto funcionario de la administración de la Casa Blanca le dijo a la agencia de McClatchy en el buro de noticias en la capital estadounidense que el tema de la participación de Cuba en Venezuela es un hecho, no una teoría. Al escuchar estas declaraciones, el exalcalde de Caracas, Antonio Ledesma, dijo a Televisión Martín que se trata de un importante giro. El hecho de que Estados Unidos dicta sanciones, el hecho de que en la ONU la embajadora del gobierno del presidente Donald Trump haya asumido una posición muy categórica, muy firme, la posición del embajador Trujillo en el seno de la OEA, los voceros más calificados del Departamento de Estado, las sanciones que se han articulado, todo indica que Estados Unidos está consciente que en Venezuela hay una amenaza no solo para la vida de los venezolanos, sino también para la paz y la seguridad del hemisferio. Como parte de la penetración del régimen cubano en Venezuela, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, explicó que 22 mil cubanos se han infiltrado en el régimen venezolano y están sirviendo en agencias de seguridad e inteligencia en ese país. Por su parte, el expresidente de Uruguay, Luis Alberto Lacalle, señala la injerencia de Cuba en Venezuela como la última esperanza de la dictadura castrista, especialmente después que las relaciones entre los Estados Unidos y Cuba dieron un cambio drástico. A Fidel lo salvó, lo salvaron dos cosas. Primero el padrinajo de la Unión Soviética, cuando se acabó ese padrino y parecía que todo se venía abajo, apareció el tío rico de Chávez, y ahora yo creo que semi-aflojada con Estados Unidos fue por necesidades económicas, y seguramente el petróleo que todavía Venezuela le manda lo sostiene. Pero está signado por la derrota. Esa ideología no puede ni va a prosperar. Usted me dirá, 60 años, sí, 60 años. Ha sido muy largo. La administración del presidente Trump ha indicado que se centrará en el ejército de Cuba, lo que refuerza los esfuerzos de inteligencia y contrainteligencia de Maduro. El expresidente de Colombia, Andrés Pastrana, cree que Maduro podría enfrentarse a un golpe de Estado de sus propios militares. A ver, yo creo que la opción militar que en este momento se está moviendo es la venezolana. Es que lo que nosotros estamos hablando es de una intervención extranjera, foránea, y yo creo que el gran temor que tiene Nicolás Maduro es que el golpe militar se lo van a dar sus propias fuerzas armadas. El asesor de Seguridad Nacional, el ex embajador John Bolton, ha estado presionando por restricciones más estrictas en contra del régimen de La Habana desde el 2002, afirmando que el país estaba intentando desarrollar armas biológicas. Los Estados Unidos creen que Cuba tiene al menos un esfuerzo limitado de investigación y desarrollo de guerra biológica ofensiva, expresó Bolton en un discurso ante la Fundación Heritage, según el alto funcionario de la Casa Blanca. La administración también planea ejercer presión sobre otros líderes regionales y ayudar a que el régimen cubano sea responsable por su apoyo a Maduro. El expresidente de Bolivia, Jorge Tutuquirova, en entrevista con Televisión Martín, se refirió a las declaraciones de la embajadora de los Estados Unidos en la ONU, Nikki Haley, durante su visita a la frontera Colombo-Venezuela, donde expresó que Bolivia pudiera ser el próximo país en el que se trate de eliminar la democracia. El expresidente Quiroga dijo que ya era tiempo de que se dieran cuenta que Venezuela, Nicaragua y Bolivia sirven a los propósitos de La Habana. Qué bien que se han dado cuenta, más vale tarde que nunca. Lo de Bolivia es una preocupación para nosotros hace mucho tiempo, porque parte del eje de gobiernos autoritarios es Cuba, Venezuela, Nicaragua y Bolivia. Lo ha sido hace tiempo. Es un defensor servil, abyectamente servil, el gobierno de Bolivia, de la narcotiranía de Venezuela y del gobierno de Cuba. Hace tiempo que lo es, lo sabemos muy bien. El gobierno de Evo Morales desde el 2005 que hace lo que le instruyen desde Venezuela y sus mandantes cubanos. Y si bien la administración Trump aún no ha indicado el tipo de presión que ejercerá sobre Cuba, los funcionarios de los Estados Unidos ya han demostrado que no temen adoptar una posición firme cuando la situación lo exige. El presidente Trump ya ha impuesto sanciones debilitantes a Corea del Norte y Rusia y también se espera que aplique sanciones dolorosas al régimen de Irán. Como parte de la campaña Presos por qué, Estados Unidos exigió este jueves al régimen comunista cubano la libertad de la prisionera política Marta Sánchez, detenida desde el 11 de marzo del 2018. El caso de esta dama de blanco se suma a las denuncias que desde la semana pasada viene haciendo la Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo del Departamento de Estado de Estados Unidos, responsabilizando al régimen por las violaciones de los derechos humanos en la isla. Para protestar en contra de las elecciones fraudulentas en Cuba, Marta gritó abajo la farsa electoral, abajo los castros, libertad para los prisioneros políticos y en respuesta fue sentenciada a cinco años por desacatos y otros cargos. Maylet Serano, estudiante de cuarto año del conservatorio Amadeo Roldán en La Habana, denunció a Radio Martí que la oficina de dirección docente fue usada para una entrevista que le hizo un oficial de la Seguridad del Estado. Maylet Serano, estudiante de música en la especialidad de clarinete, pudo grabar el desagradable encuentro con el agente castrista, quien le surgió que su propósito era que la joven se graduara sin problemas. El represor indicó a la joven que su misión era proteger a la seguridad del Estado cubano. Maylet Serano fue muy activa en denunciar en el verano del 2017 el acoso que sufrió su esposo, el grafitero Yulier Peck, quien fue amenazado y detenido por la policía por negarse a borrar sus creaciones críticas al gobierno hecha en distintos muros de La Habana. Bueno, seis años después del paso del huracán Sandy por la zona oriental de Cuba, miles de damnificados permanece sin hogar y funcionarios de la vivienda han sido acusados de corrupción. Desde la isla llegan denuncias de las víctimas y ineficiencia castrista, la recogida por el portal digital Cubanet. Este es el reportaje. Quisiera saber en qué le han ayudado. A mí no me han ayudado en nada, en nada, en nada. ¿Qué han dicho su delegado, las personas de vivienda de su comunidad? Bueno, ellos han dicho que me van a dar ayuda y no he visto ningún resultado todavía. ¿Cuántas personas viven en su casa? Cuatro. Dos niños y dos mayores. Yo he ido al gobierno dos veces por la madrugada con mis dos hijos y le he dicho a expósito, a ver en qué me pueden ayudar. Me dijo, yo voy a ir a darte una ayuda, pero todavía no ha mandado a nadie. Tengo un niño que es amático, uno tiene problemas nerviosos, el otro, el mismo chiquito que es amático, es bajo espeso, tiene demoglobina baja y no tengo ningún tipo de ayuda de nada. Y como no me la van a dar, no puedo esperar. Aquí es donde yo cocino, en este fogoncito, que tú ves ahí, con cuatro palitos de leña. Porque no me han ayudado en nada, en nada, en nada. Bueno, la cocina completa se moja, parte del cuarto, de la cama y la cuna del niño se me moja. Ah, podemos ver también que tiene paredes de zinc y nylon. Sí. ¿Por qué? Sí. ¿Por qué? Bueno, porque es lo único que yo hasta ahora no tengo ninguna ayuda. ¿Dónde usted trabaja? En la clínica de Los Ángeles, de custodio. Usted es custodio de la clínica de Los Ángeles. ¿Y allí le han dado alguna ayuda también para reparar su vivienda? No, 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 nada, nada. Este de la cuna del niño allí se me moja, la cama aquí se moja. Mira ahí como las malas condiciones del techo. Está bien baja. ¿Y esta pared de concreto que también está en peligro de ruta? Sí, sí, sí. ¿Es de la otra casa? Sí, de allá. Esa pared aquí más o menos me sostiene ahí. En cualquier momento puede caerse con usted adentro. Sí, sí. ¿Qué me pudiera decir? ¿Va a seguir esperando pacientemente por que vivienda le ayude? No, no, no. Yo necesito, bueno, si en un caso tal yo pudiera hacer otra, otra carta, buscar otra carta y presentarla con mis cuatro hijos allí, yo pudiera ir entonces. Si no la carta, ir allí de momento. Porque la verdad es que yo estoy totalmente desamparada aquí. Mira cómo está esto, la mala condición de mi casa. Vaya, esta casa está peor que toda de por aquí. Peor, porque está totalmente virada desde afuera hasta adentro. Está mal, 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 está mal. La única casa por aquí es esta, que está en peligro es esta. La de esta cuadra es esta. Que está en total, totalmente en peligro. El creciente número de cubanos que buscan asentarse en Uruguay pone a pruebas las autoridades de ese país que reconocen que no tienen capacidad humana ni económica en la Comisión de Refugiados para procesar tantos reclamos. Así se refiere el diario español El País. En los primeros ocho meses de 2018, han ingresado a Uruguay 7,268 cubanos. Y de ellos, solo 1,040 han podido iniciar este año el trámite de residencia. Cada día, una trentena de cubanos se anglomera en la sede de la Cancillería en Montevideo para solicitar un documento que los habilita a trabajar y tramitar la cédula de identidad. Las cifras de entrada y salida del país que registra la Dirección Nacional de Migración muestra que desde el 2012 son más los cubanos que llegan que aquellos que se van. Hacemos nuestra primera pausa y regresamos en solo segundos con información actualizada sobre el hallazgo de varios paquetes sospechosos a altas figuras políticas y públicas de Estados Unidos. Están en sintonía con el noticiero Televisión Martín, edición nocturna, síntesis y objetividad. Radio Martín, tres décadas informando al cubano. Radio Martín es el medio que el cubano tiene para saberla, para estar informado, porque si te llevas por la prensa cubana, lo que hacen es desinformarte, no te dan ningún tipo de información. El que quiera estar informado de verdad tiene que oír a Radio Martín, y no está hereje en la información. Radio Martín, tres décadas informando a Cuba. Opiniones, denuncias, noticias, cualquier información desde Cuba puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto. El número es 0041-79-807-2250. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio. Paquetes sospechosos fueron enviados al ex vicepresidente de los Estados Unidos, Joe Biden, y al actor Robert De Niro, un abierto crítico del presidente Donald Trump. La agencia de noticias francesa tiene el informe. El jueves se interceptó en Delaware, en el este del país, un envío de este tipo dirigido al ex vicepresidente demócrata Joe Biden. Según la cadena NBC, el paquete es similar a los que se enviaron el martes y miércoles a varias personalidades demócratas y a la cadena CNN. Más temprano, la policía había informado de otro paquete sospechoso dirigido al actor Robert De Niro en Nueva York. Son los últimos de una serie de envíos esta semana a detractores del presidente Donald Trump. Los paquetes enviados el martes y miércoles al expresidente Barack Obama, la excandidata presidencial Hillary Clinton y la cadena CNN, entre otros, contenían bombas caseras pequeñas pero potencialmente letales. Un tubo metálico lleno de material explosivo y metralla, herméticamente sellado en los extremos y detonado por un fusible insertado a través de un agujero. El FBI indicó el miércoles por la noche que todos los paquetes eran similares y tenían como remitente la dirección de una legisladora demócrata en Florida. Cerca de su oficina también se encontró un paquete sospechoso. En otras noticias, el presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, dijo estar dispuesto a defender los derechos humanos en su próximo viaje a Cuba, previsto para el 22 de noviembre. Sobre este tema, así respondió el mandatario ante el Pleno del Congreso Español. Ricardo Quintana amplía la información. Sigue siendo interrogante porque el jefe de Estado no dijo si se reunirá en La Habana o no con la disidencia interna. ¿Va usted a defender los derechos humanos en Cuba? ¿Se lo he dicho antes? ¿Sí o no? Dice usted, Obama fue a Cuba, sí. Obama fue a Cuba, señor Sánchez. Y en el discurso que hizo, habló de derechos humanos y pidió la libertad de los tres políticos. Eso es lo que hizo Obama. Y lo que hizo Obama es reunirse con las damas blancas. ¿Usted lo va a hacer? ¿Se va a reunir con los disidentes o va a ir a Cuba solo de vendedor? Sánchez se convertirá en el primer presidente español que visita la isla en 32 años. Me pregunta, ¿está usted dispuesto a defender los derechos humanos en Cuba? La respuesta, sí. ¿Bien? ¿Estamos de acuerdo? ¿Bien? Perfecto. Por tanto, ya no solamente voy como vendedor. El viaje se producirá justo después de que termine el periodo de consulta popular sobre la nueva constitución propuesto por la dirección del Partido Comunista. De ahí que la oposición en España se pregunte si el viaje de Sánchez implica una validación por parte de España de un proceso que considera no democrático. Porque yo le digo una cosa. A mí me parece muy bien que haya libertad comercial con otros países. Pero uno no puede ir a un país hermano como es Cuba, donde se va a prohibir en la constitución que están armando los del régimen cubano. ¿Usted sabe que se va a prohibir criticar al régimen directamente en la constitución? ¿Usted ha escuchado a la hija de Payá? Yo sí, estuve reunido la semana pasada con ella aquí en esta Cámara. ¿Usted no le ha escuchado? Escuche a los disidentes cubanos y cuando vaya a Cuba, por favor, no nos avergüence y escuche a la democracia cubana. Los adversarios políticos de Sánchez también hablaron de Venezuela. ¿O es que usted no hace caso a los informes de la OEA que dice que en Venezuela hay 12.000 arrestos arbitrarios, que hay 6.000 asesinatos en lo que va del régimen dictatorial, que hay 300 torturas ya documentadas y que hay 300 presos políticos en la cárcel? ¿Eso le da igual porque es Venezuela? Estados Unidos ha sugerido al jefe del Ejecutivo español que aproveche su estancia en La Habana para presionar al régimen a que se democratice, además de pedir que no intervenga más en las acciones del gobierno de Venezuela. Porque ustedes están utilizando para consumo doméstico el dolor y el sufrimiento del pueblo venezolano. ¿A ustedes qué más les da que como líder de la oposición yo no reconociera las elecciones en Venezuela? ¿A ustedes qué más les da las reuniones que hemos mantenido con distintos líderes de la oposición venezolana? Ahora, mañana mismo me reuniré con otro que acabamos precisamente de deliberar en Venezuela, un estudiante que ha permanecido durante muchos años en la cárcel de Venezuela como consecuencia del régimen de Maduro. Sánchez responde a una invitación que le cursó Miguel Díaz Canel cuando se encontraron al margen de la Asamblea General de la ONU en Nueva York. Ninguno de los dos jefes de Estado llegó al poder mediante la elección popular. Ricardo Quintana, Televisión Martín. Muchas gracias a Ricardo Quintana por ese reportaje. Y bueno, hacemos nuestra última pausa y al volver, Víctor Fabián González nos trae toda la información deportiva. Aquí, en el Noticiero Televisión Martín, edición nocturna. Ya regresamos. Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martín transmiten las 24 horas al día por satélite en ISPASAT-1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda K1. Frecuencia 12.052 MHz. Polarización horizontal. ¿Qué tal amigos? Soy Pepe Forte y les invito a que me sigan en mi programa Automanía, donde comentaremos todo, todo cuanto acontece en el siempre fascinante mundo del automóvil, aquí en Televisión Martín. ¿Qué tal amigos? Amantes del deporte. Hoy no hay partido en el clásico de otoño, ya que mañana viernes la serie se muda a Los Ángeles. Boston hizo su trabajo en casa y ahora le toca a los angelinos hacer lo mismo en la suya. En el juego de ayer, la sangre cubana se hizo sentir con J.D. Martínez remolcando dos carreras para los Red Sox. Y así el Puig impulsó una y Grandal se ponchó en el séptimo inning para los Dodgers. Ahora, repasemos lo acontecido anoche. Los Medias Rojas de Boston triunfaron ayer miércoles por la noche 4-2 sobre los Dodgers de Los Ángeles y toma ventaja de 2-0 en la Serie Mundial de Grandes Ligas. Tras el éxito de 8-4 en el debut de la serie, los Red Sox volvieron a aprovechar su condición de local en el Fenway Park para acercarse a la corona del clásico de otoño. Anoche se encargaron de abrir el marcador en la segunda entrada por doble de Sander Bogerts y sencillo remolcador de Ian Kinsler. Los Dodgers respondieron en el cuarto capítulo y se fue adelante en la pizarra con un elevado de sacrificio de Matt Kemp que impulsó a David Freese y un hit del cubano Yaciel Puig por el cual Manny Machado pisó el Pentágono. Boston concretó la victoria en el quinto acto cuando fabricaron tres anotaciones, las dos decisivas remolcadas por sencillo de J.D. Martínez ante Ryan Madsen, pitcher sustituto del abridor subcoreano Hyun Jin Ryu, responsable de la derrota. Lejos del frío de Boston, los Dodgers están obligados a entrar en calor en Los Ángeles. La disputa continuará el viernes en el Dodger Stadium. Walker Buehler será el lanzador inicial para los esquivadores y para los patirrojos será Rick Porcelo. De las tres representaciones con sangre cubana en este clásico de otoño, J.D. Martínez es el hombre más sobresaliente hasta ahora. Julito Martínez, nacido en Miami de padres cubanos, se fue en estos dos primeros partidos de la serie de 7-3. J.D. Martínez, cuatro remolques, una carrera, una base por bolas y un ponche, mientras que Yaciel Puig se fue de 6-1 con una carrera impulsada, una base por bolas y un ponche. Por su parte, Yasmany Grandal solo ha conseguido un boleto y un ponche. Por su parte, el receptor de los cardenales de San Luis, el puertorriqueño Yadier Molina, recibió el premio Roberto Clemente. El comisionado Rob Manfred y la viuda de Clemente Vera entregaron el premio a los miembros de la familia de Molina antes del segundo juego de la serie mundial. El reconocimiento se otorga cada año al jugador que mejor representa los esfuerzos humanitarios de Clemente. En fútbol, el Barcelona sin Lionel Messi superó el miércoles 2-0 al Inter de Milán y escaló a la cima del grupo B de la Liga de Campeones. Fue el primer partido en Champions sin el astro argentino, sin embargo, su ausencia no influyó en el rendimiento del Barça. Rafinha hizo el primer gol al minuto 32 y al 83 Jordi Alba puso el segundo. En la Copa Libertadores de América, el Boca Juniors de Argentina venció al Palmeiras de Brasil, gracias a un doblete en 15 minutos de Darío Benedetto anoche en la bombonera en la otra semifinal del torneo de clubes de la Conmebol. En baloncesto anoche, los campeones actuales de la NBA, los guerreros de Golden State, se impusieron 144 a 122 sobre los Washington Wizards. Stephen Curry anotó 51 puntos sin jugar el último cuarto. Por su parte, LeBron James obtuvo su primer triunfo como Laker, tras imponerse con su equipo angelino ante los soles de Phoenix por 131 a 113. El rey del baloncesto aportó 19 puntos, 7 rebotes, 10 asistencias y 3 robos. Y por último, de los hermanos de ascendencia cubana Brook y Robin López, el gemelo Robin no jugó en el triunfo de sus Chicago Bulls sobre los Charlotte Hornets. Brook, por su parte, aportó 21 puntos, un rebote, una asistencia, dos tapones en el triunfo de sus Milwaukee Bucks sobre los Philadelphia 76ers, 123 a 108. Los Toronto Raptors sobresalen como el mejor equipo de la NBA, tienen el mejor récord con cinco victorias y sin derrotas. Los Milwaukee Bucks del cubano americano Brook López están 4 y 0, al igual que los Denver Nuggets y los Detroit Pistons. Los New Orleans Pelicans tienen tres victorias sin derrotas. Y bueno, el hit de Miami está 2-2, o sea, 500, ni para ti, ni para mí, ni para aquel. Bueno, pero, ¿cómo están ahora mismo los Dolphins de Miami que están jugando en estos momentos? Vamos, ya tengo buenas noticias porque Real Madrid ganó ayer. Sí, esa es una buena noticia. Los Dolphins se están perdiendo en Houston ahora mismo, 24 a 10. No luce bien, pero bueno, Kiko Alonso está ahí representando la defensa. Esperemos de que pueda tener alguna intercepción o algo allá en Houston y que puedan revertir. Por lo menos a la Madrid. Ah, bueno, claro. A la Madrid, tú sabes que hay un rumor por ahí, solamente que son rumores, son rumores. Como la canción. Sí, como la canción. Que no sea la canción. Que Marcelo se quiere ir para la Juventus, pero eso solamente son rumores, señores, son rumores. Ay, Dios. Bueno, que sigan la canción y que Marcelo siga jugando con el Real Madrid. Claro que sí, porque lo necesitan. Así es. Ya después que se fue Ronaldo, necesitan a alguien ahí. No se pueden ir otros jugadores claves. ¿Cómo le va a la Juventus? ¿No le va tan bien? No, le va bastante bien. No han perdido un solo partido en la Liga Italiana. Bueno, pero en la Champions es lo que importa. En la Champions también están arriba en el grupo. O sea que están bien. Ellos están bien. Ellos están bien. Amigos, así llegamos al final de esta edición de Noticiero Televisión Martí, edición nocturna. Ya saben que siempre estamos en radiotelevisiónmartin.com. De parte de Víctor y un servidor, los dejamos ahora mismo con estas imágenes en vivo desde la Casa Blanca, en la capital estadounidense. Muchas gracias. Buenas noches. Descansen. Buenas noches.